Ya güey, échate aunque sea una No, ya me conozco y se me va a prender el hocico ¿Y? Mañana es domingo Sí, pero mañana es día de darle y no quiero darle crudo Pues, te desayunas unas miches y la vuelves a conectar, pues así no te da cruda No, si darle pedo está peor Es más, ni me dejan Aparte mi morra anda bien emocionada de que le demos otra vez Mira, hasta me mandó unas fotos de la última vez que le dimos Guau, bro Se ve que les gusta darle Aquí la metiste bien Ya está, me dieron ganas de darle yo también con mi esposa ¿Por qué no nos acompañan y nos vamos los cuatro? Ya estás, baby Nomás me echo esta y nos vamos Porque mañana vamos a darle juntos Ya lo convenció Vamos a darle los cuatro al voto Yo sí le doy y me encanta votar Yo sí le doy y me encanta Gracias.